Cristian Nodal acaba de vivir el cumpleaños más triste de su vida luego de recibir una devastadora noticia. Entérate de qué se trata todo esto el día de hoy aquí en tu espacio favorito Famous Close Up. Para finalizar el 2020, Cristian Nodal y Belinda tendrían una celebración completamente magnífica donde estarían todos sus familiares, tanto los del círculo familiar del cantante sonorense como la madre, el hermano y el padre de nuestra princesa del pop mexicano. Sin embargo todos sus planes se vinieron abajo en el momento en que el cantante sonorense se enteraría de que varios miembros de su familia habrían salido positivo a la afección respiratoria. Aquí Cristian Nodal tuvo muchísimas dudas acerca de su vida y su corazón comenzó a romperse. A pesar de que varios miembros de su familia pues pasaron al 2021 con muchas salud y mucha vida pues un día antes de su cumpleaños Cristian Nodal le tiene que dar un último adiós a su tío abuelo. Una pieza fundamental en su vida y un apoyo completamente grande en toda su carrera. Actualmente Cristian Nodal tiene el corazón partido y nos dice a través de un mensaje lo siguiente. Se fue mi querido Benny que más que mi tío siempre fue mi chipiló. Agradezco al cielo haberte puesto en nuestra familia. Gracias por amarnos tanto. Nosotros también lo hicimos con todo nuestro corazón y nuestro respeto. Por siempre tu gran ejemplo de la vida, alegría, lealtad y amor por la música que vivirá en nosotros. De hecho amigos pues no únicamente Cristian Nodal sería la persona que se siente completamente devastado en este momento. También su madre escribiría un mensaje en las redes sociales que realmente la pasó completamente mal en los últimos días del 2020. Pero a pesar de eso pues siente mucha fe y todavía siente muchas ganas de vivir. De hecho ella nos dice 2020 me dejaste sin aliento y hasta sin cabello pero no te llevas mi fe y mis ganas de seguir adelante. Aún tenemos mucho que festejar. Duele en el alma la partida de nuestros seres queridos pero estoy segura de que aquí en la tierra seguirán celebrando la vida. Gracias por todas sus oraciones poco a poco voy saliendo adelante. Este sería el mensaje de la madre de Cristian Nodal. De hecho pues también postearía una fotografía donde se le ve a Cristian Nodal muy pequeño con una camisa rosada abrazando a su tío Benny. También la madre de Cristian Nodal prometió que en cada una de las celebraciones cantará en su nombre y pedirá sus canciones favoritas como lo hacía Benny estando en vida. De hecho amigos pues lamentablemente toda esta situación se presentó justamente en el momento que Cristian Nodal estaría cumpliendo 22 años. A pesar de que todo es completamente difícil en este preciso instante pues no se perdió la oportunidad para celebrar la vida de su pequeño hijo, de su pequeño y exitoso hijo Cristian Nodal. De hecho Cristian Nodal compartiría a través de sus insta stories unos videitos donde se le ve cómo decoraron la casa y de hecho lo hicieron con elementos alusivos al anime. De hecho pues esta decoración salió por parte de Ana Cuellar, una persona completamente exitosa que constantemente estaría presente en cada evento de la familia. De hecho para despertar a Cristian Nodal lo hicieron con las mañanitas y se vio a Belinda estando en Guadalajara y pues ella entonaría pues la primera nota de esta canción para darle a su gran amor. Amigos lamentablemente pues ellos estarían pasando una situación bastante dura, al menos tienen donde apoyarse y pues Cristian Nodal ahorita tiene un amor completamente inmenso por parte de Belinda. De hecho pues a ambos se les vería caminando por las calles de Guadalajara vestidos completamente de negro. Belinda pues se siente muy noble hacia su gran amor y pues lo está apoyando en cada momento. Me encantaría saber qué opinan ustedes acerca de esto, si estuvo bien que Cristian Nodal pues celebrara su cumpleaños luego de esta gran pérdida. Nos vemos en la próxima de Famous Close Up.